La proeza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, pues, lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, pues, yo no la he hecho cuenta. Que no quiso el agua, que no quiso el agua. Dale bro, que con esto lo partimos en dos. Esto es puro arte de los callejones de Dios. Estallando vuestros símpanos sin casos. Con estos bajos que estás retumbando. Sale esa labrea que está fea con mucho aje. Enseñando quién de verdad tiene la clase. Entre todos los personajes son lamentables. Solo ando con puro caché por las calles. Ajo de aquellos que te hacen el líe. Pa' sacarte algo y tú te ríes. Sabiendo que no ando detrás de risa. Te digo, me importa lo mismo que tu absurda vida. Vida el flamenquito, yo veía en mi ritmo. Con mis tíos hacemos lo que no está escrito. A toque de una caja te canto por los chichos. Sigo siendo el mismo desde que era un crío. Desde que era un crío. Desde que era un crío. Huyendo de la policía o peleando lo mío. Ahora con 19 no me arrepiento de lo vivido. En mi camino yo voy a mi ritmo. Vamos a decir lo único que nos falta. Por un fajo de pasta y no somos gasta. Real. Solo estamos por la misma batalla. Sobrevivir a muerte con mi palabra. Dejarse de mamoneo que no traen a bueno. No abuses de la confianza, te puedes ver muerto. Si no me conoces, no me cuentes ningún cuento. Este camino se te puede hacer corto, lo lamento. Noche de silencio, parece que se para el tiempo. Esos momentos de reflexión, esa pura adicción. Pregúntale a Dios, ¿quién ganará en este vuelo? Que dirá, hijo, no es un juego, no te andes. Por rodeo. Habla de tu gente, hablemos por parte. Lo que yo te traigo es dos viejas artes. Suenan tu ciudad y en los parques. Con esto se te quita todos los males. Habla de su gente, hablemos por parte. Lo que yo te traigo es dos viejas artes. Suenan tu ciudad y en los parques. Con esto se te quita todos los males. Sigo adelante con mis planes en mente. Estudiando mis futuros contra corrientes. Evitando al mar que existen en las calles. Salud siempre en vuestros corazones. Quédate con los fieles, yo no miente. Ya sean empresarios o delincuentes. Cuida de corazón a los que quieres. Solo que por ti se acabaran los dientes. Dale bro, que con esto lo partimos dos. Esto es puro arte de los calles Juanes de Dios. Estallando vuestros címpanos en cachos. Con estos bajos que está retumbando. Sales a la brea que está fea con mucho ágil. Enseñando quién de verdad tiene la clase. Entre todos los personajes son lamentables. Solo ando con puro caché por las calles. Algo de aquellos que te hacen el líe. Pa' sacarte algo y tú te ríes. Sabiendo que no ando detrás de risas. Te digo me importa lo mismo que tu absurda vida. Vida de flamenquito, yo veía mi ritmo. Con mi tío hacemos lo que no está escrito. A toque de una caja te canto por los chichos. Sigo siendo el mismo desde que era un crío. Los tiempos cambiaron. Y yo mejoré. Me salí pa' la calle. Y en ella yo me consagré. Y en ella yo me consagré. No me arrepiento todo vivido. Por eso voy a mi ritmo. Yo voy a mi ritmo. A mi ritmo. Yo voy a mi ritmo. Yo voy a mi ritmo. Gracias por ver el video.